Desde la gestión, desde que se ingresó, la idea es tener una carrera atlética con una fecha propia de la universidad, como se viene realizando en la ciudad en el cual conseguir una fecha en el calendario de Río Cuarto es complicado porque se organizan muchas carreras atléticas, más las que se organizan en la región, en la sierra. Entonces, desde un principio siempre tuvimos el objetivo de tener una fecha propia que sea característica de la universidad. ¿A quién va a estar dirigido y qué día va a ser concretamente? La fecha que obtuvimos en este calendario de la región es el 2 de diciembre y está dirigido a la comunidad universitaria y a todos los atletas que se acerquen de Río Cuarto y la región y podríamos decir desde Córdoba y otras localidades de otras provincias que ya están preguntándonos de qué trata, porque no es una corrida atlética común sino un cross country dentro de la universidad. ¿De qué distancias estamos hablando en este cross country? En el cross va a haber una distancia de 13 kilómetros, otra de 5 y una distancia de 1 kilómetro que denominamos caminata familiar. ¿Será dentro del campus de la universidad? Sí, tiene el recorrido en su mayor distancia dentro del campus y también vamos a hacer una parte en la reserva natural que recientemente se ha inaugurado. Sandro, por último, ¿qué costo tiene de inscripción esta competencia y cómo es el procedimiento para inscribirse? Y para ingresar hay que entrar a la página de la universidad en el primer banner que aparece en la página tiene un enlace que te lleva a ese cuestionario. El costo de la carrera son 300 pesos y dentro de esos 300 pesos entra la inscripción, la remera de la universidad, el chip y después, bueno, en ese día la idea es todo lo que es rehidratación para los atletas va a estar a disposición. Esta primera edición del desafío de la universidad de la manera que ellos se merecen. ¡Gracias!